...el estado de cosas que hay en Puebla. Yo quiero ser un gobernador para todos los poblanos, para todos los poblanos, pero sobre todo para los débiles. Quiero ser un gobernador comprometido con los que menos quieren, con ustedes, comerciantes de los mercados, con Puebla. ¡Barbosa! 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 Lechim promovido a dignificar...